Porque entre hondureños nos damos la mano. Durante septiembre la Colonia te regala el bono patriótico para que te lleves gratis lo que tú y tu familia más necesiten. Por cada 400 lempiras de compra que incluyan 4 marcas patrocinadoras recibes un bono de 30 lempiras. Entre más compres, más bonos recibes. La Colonia. 100% hondureños como tú.